Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 177 Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. 163 La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. 164 Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.